Hola Pirito No voy a hacer voz Hola Piritas Hola, hola El mismo que tenis No Como ese Es que son mas delgados Es que son mas delgados El oro esta un poquito mas grueso Todas las toneladas iguales Nooo Hay unos que son como ese El Miguel también tiene Y aquí en la esquina de la plazera Aquí en la esquina de la plazera Toman del lápiz Agustín tienen aquí o no? Si, y valen como 150 o 300 A ver aquí si hay uno Tienen aquí Y si no vayan aquí en la esquina de la cancha Un poquito mas grueso Son esos los que uno conoce Este yo compre Este es el que yo compre Te alimentare Ese Este es Este es mas delgados Este es mas delgados Este es el que Este es el que yo compre Este es el que yo compre